No será para invocar... no, no, no creo, ¿no? Uh, voy con gafas molonas. Espero que no sirva para algo de algún boss o algo así, porque me voy a cabrear. En fin, no sé para qué sirven. A ver si me lo pone... Ah, defensa solo, vale, vale. Es que como escuché eso de las lentes, no sé realmente cómo se invoca nada de eso. No tengo... pero ni idea, ¿eh? Soy noob. Bueno, a ver, hemos quedado que me iba a hacer algo. Algo me hago. Es que realmente el pico iría bastante mejor. 40% potencia de pico, retroceso muy débil, gran velocidad. 5% daño cuerpo a cuerpo. Estoy por cogérmelo. Dudo, ¿eh? Dudo. ¿Cuánto necesito para las dos cosas? Esto me consume 12 y esto 8, entonces necesito 20. Y tengo 15. Me cojo el pico mejor. Sí, porque con el pico puedo atacar y a la vez puedo picar, vaya. Es lógico. Genius. Vale, vamos a sustituir este pico y esto lo vamos a mover aquí. Igual que la espada, la vamos a mover aquí porque está desfasada, vaya. Y esto lo vamos a colocar aquí. A ver qué tal va el pico. Molan mis gafas, ¿eh? Ja, 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 ja. Vale, a ver. A ver si me encuentro un slime y me lo probamos. Aquí está nuestra víctima. Hola. Yo también soy tonto, ¿eh? Atacando. No va mal. Y a ver, para minar. Vale, se nota un poco, ¿eh? El cambio. Joder, que sí se nota. Me cago en la hostia. Mina bastante más rápido. Está guay. Me gusta. Pero lo que yo quiero no es esto. Lo que yo quiero es encontrar una mina. Y no encuentro ninguna. Buah, mi ojo mola, ¿eh? Hay mi ojo, mis gafas. Están molonas. A ver, Pablo, ten cuidado siempre con el agua. Vale, ¿veis? Aquí hay mina. Bueno, entonces voy a bajar, voy a romper esto. El agua va a caer. Y inundo otra sala. Yo es que también soy muy listo, ¿eh? Vale, ¿y qué he conseguido con esto? Inundar una sala. Muy bien. Te sientes orgulloso, ¿no? Mister. A ver. Vale. Perfecto. Dejamos aquí la luz. Vale, bajo y rompo eso. Es lo que me toca. Por liarla. Vale, he igualado más el agua. No he solventado mucho, pero algo es algo. A ver, vamos a colocar esto. Y allí como salgo... Vale, tengo salida allí. A ver. Vamos a colocar antorcha. Bueno, como mínimo ya tenemos mina. Algo es algo. Perfecto. Perfecto. Me gusta. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué te crees? Que no te he visto. ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos a colocar muchas antorchas. Bueno, muchas tampoco, sino las necesarias. Perfecto. Vamos a picar hacia allí. Cogeremos este hierro. Como estoy en fácil, tampoco no tiene mucha dificultad, ya que no pierde objetos ni nada. Está guay eso. Slimes intentando pasar. ¡El cabrón pasa! Ya, pero no baja. Vale, a ver. Hierro, bien. A ver, allí hay otra sala. Vamos a atravesar. Uy. Con el mando es un poco raro, ¿eh? Pero a la que te acostumbras supongo que es fácil. Vale. Perfecto. Aquí. A ver, ¿qué te pasa, slime rojo? Estás cabreado con el mundo. ¡Ay! Que está cabreado el slime rojo. ¡Ay! A ver, vamos a colocar aquí esto. Es que paso de saltar al agua. No voy a salir vivo. ¿Lo veis, no? Lo veis igual que yo. Lo siento, slime rojo. No tengo ganas de pelear. Por cierto, me dijisteis que el slime... Rosa es un mob legendario. O sea, un bicho legendario. Y me quedé bastante pasmado porque no lo sabía. No tenía ni idea. Lógico. Sí, no. A ver, vamos a recoger este hierro. Uy, hay un cofre allá arriba. No lo había visto. Ahora lo iremos a buscar. A ver, ¿qué contiene? Bueno, más que lo que contiene el cofre en sí, porque ya requiere bastante hierro. Y a mí me da pereza gastar en un cofre. Va. No me lo quita. Quítamelo. Quítamelo, quítamelo. A ver. Perfecto. ¿Desde cuándo se pueden poner bloques así en el aire? Pregunto. O siempre se ha podido. Sí, no. A ver, ¿qué tenemos? Cuchilla roja de hizo y monedas de plata. 28 de cada una. Pues no está nada mal. Apilamiento rápido. A ver. Cállate y dame el... El baúl. Perfecto. Tengo baúl. Vale. ¿Y este material qué es? ¿Este de aquí? Ahora no sé qué es. Parece hierro, pero no... Creo que no, ¿eh? A ver, vamos a probar. No sé qué es. Mineral de plata. Bien, tenemos plata. A ver. Por aquí hay un agujero. Es que paso de ir al agua, ya digo. Es un poco peligroso. Un poco, solo digo. Es que no entiendo. ¿Por qué no sabe nadar? Es que sigo sin entenderlo. Es como el... ¿Cómo se llamaba el device city? Sí, tampoco sabía. ¿Veis? Esto es lo que yo ayer puse por Twitter. ¿Por qué se mueve la pared? Vale, entiendo que no cargue. Pero ¿por qué se ha de mover? No entiendo. Es un bug. Es un bug. ¡Bug! Hostias, como salte me mato. A ver. Vamos a poner... Una plataforma. Vale, me choco con la pared. Es que no sé cuánta distancia hay. A ver. No. Aquí no me valen esos trucos. Hostia puta. Slime rojo no. Va, salta. ¿Te matas? ¿No te has matado? Uf. ¡No! 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 Suerte que había la tela... ¡No! ¡Hijo de puta! Me cago en la leche. O sea, no me ha hecho daño por caída, sino por la telaraña. Ahí por la... Por el slime. Hostias. ¿Y esta agua? Aquí hay mucha agua, eh. A ver, si puedo... A ver. Por investigar un poco. Es que no sé qué hay. Joder. Vaya hostia que se me ha metido el puto slime. Vale. Por lo que veo no es gran idea lo que he hecho. Pero bueno. Siempre se ha de arriesgar un poco. Sino qué gracia tiene. Vale. ¿Cómo? ¿Me ha dado 20 qué? ¿20 de vida? 20. A ver, ven aquí. Slime. Hijo de... ¡Satán! Vale. No sé qué hacer con esto, eh. Si os soy sincero, no tengo ni idea. ¿Qué hacer con esto del agua? No puedo bajar. No puedo meterme yo aquí dentro. Voy a morir. O sea, si me meto, lo más probable es que me quede sin respiración y muera. Puedo probar e intentar suicidarme. Perder no voy a perder nada, ¿verdad? Pero no quiero bajar a lo suicida. Va, va, va. Vale, ha sido mala idea. Lo de cojones. Vale, como mínimo puedo ir respirando con eso. No. Ya lo he liado. A ver, quiero colocar un bloque. No. Vale. No. He chocado. ¿Qué es eso? ¡Ugh! No. Vale. No, ¿qué es eso? Gusano, ya empezamos. Vale, 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 vale. No, choco con un bloque. Voy a morir ahogado. Voy a morir ahogado. Va a saltar. ¡No! Y encima se ha llenado esto. Me cago un chatán. Es pasto de los tiburones. Qué cabrón. ¿Y por qué pone Pablo Goro? Bueno, es mi game tag. Por cierto, no agrego a nadie. Quede claro. Pero realmente este se llamaba Mister. ¿Por qué no ha puesto Mister? No sé. Bueno, en fin. Buen día de minería, supongo. En fin. Voy a dejar aquí estos dos episodios. Porque debe haber quedado tan largo que lo he partido. Como sabéis, mi política es no subir más de 15 minutos. Aunque deben haber quedado 16 y 17 o algo así. Así que, lo dicho chicos. Espero que os haya gustado. Le podéis dar a like y a favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Siempre me podéis ayudar con los comentarios sobre Terraria. Porque hay muchas cosas que no tengo ni idea. Como las gafas. O el tema del mob, el superojo. Que no sé cómo se invoca y esas cosas. En fin. Adiós. 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 Adiós.